Bienvenidos chicos, qué gusto tenerles a ustedes aquí y a sus seguidores en su canal de YouTube. Esta es la hacienda Lomatica, conocida anteriormente como Troje Kotama. Hola aventureros, ¿cómo están? Mi nombre es Plan, sean bienvenidos en esta ocasión a una nueva aventura. El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que un conjunto habitacional campestre llamado Lomatica. El día de hoy vamos a conocer su infraestructura, los servicios que ofrecen a los turistas nacionales y extranjeros, toda la historia de este lugar y sin más cansarles sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, a la hacienda Lomatica, antiguamente conocida como el Troje Kotama, Lomatica es un lugar, es un conjunto habitacional campestre donde ofrecemos arriendos permanentes y arriendos temporales para turistas y personas que vienen a vacacionar a la región de Indagura. Como pueden ver, las personas que viven aquí de manera permanente lo hacen en casas que están bien separadas la una de la otra y también nosotros procuramos que los turistas que vengan no tengan que coincidir con otros, o sea, respetamos lo que es la burbuja familiar. Si viene un grupo de turistas, una familia para hospedarse con nosotros, que será un fin de semana, ellos son los únicos que por el momento recibimos, no recibimos a nadie más para que no haya ningún tipo de, digamos, de cruce entre ellos y que se pueda mantener la bioseguridad. Este es uno de los edificios más antiguos de la hacienda Troje Kotama, que hoy en día es la hacienda Lomatica. Miren. Bueno, el nombre Lomatica se debe a que sus compradores eran de costarricenses y a los costarricenses se los denomina ticos, entonces por eso ahí va la combinación de loma y ticos por los compradores, o sea, eso nos da el nombre fusionado como Lomatica. Ahí tenemos el edificio más antiguo de aquí de la hacienda. Bueno, bienvenidos. Les voy a mostrar ahora el hotel donde se haya el comedor con una capacidad de aproximadamente unas 20 personas. Aquí abajo también tenemos la cocina, tenemos una batería de baños y tenemos una sala de masajes. Y bueno amigos y amigas, en estos momentos estamos nada más y nada menos que en el comedor, miren, con una capacidad para 20, entre 20 y 25 personas. De entrada tenemos esta hermosa decoración con estas flores. Tenemos una mini librería, tiene unos libros muy importantes, el cartel de Lomatica de Bienvenida. Bueno, es un comedor rústico, adornado con artesanías o tabaleñas. Y es más de un lugar rústico, también tenemos una mini galería de arte, miren, de vasijas. Tenemos acá esto. Contamos con todas las medidas de seguridad, señaléticas, extintores. Y como les contaba, tenemos lo que es el arte de Otavaleño con estos tapetes. Tenemos también la chimenea, es algo muy hermoso, es un lugar muy diferente, es un lugar rústico, no es un lugar moderno. También tenemos lo que son los baños, miren, espectaculares, 100% limpios. Todo tiene, todo, 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 miren, ahí está esa lucecita. Y ojo también que tenemos un lugar que llama mucho la atención, nada más y nada menos que el cuarto de los masajes. Es un cuarto para el descanso, miren. Es una zona de masajes donde nos van a quitar las malas vibras de nuestro cuerpo. Estamos aquí, nos acostamos aquí. Miren, es algo muy rústico y muy hermoso. Tenemos el cuarto de masajes. Con un ambiente muy acogedor. Y en todo lugar seguimos encontrando la decoración con un estilo muy Otavaleño, miren. El lugar está diseñado básicamente para el descanso. Es un lugar donde hay mucha paz, donde hay mucha tranquilidad. Y la gente viene básicamente a descansar, pero eso no quita de que haya un grupo de actividades que se puedan realizar. Como por ejemplo senderismo, como por ejemplo cabalgata, ciclismo. Todas esas actividades el turista que viene nos las puede pedir y nosotros con gusto se las coordinamos. Algo interesante del lugar es que somos pet friendly, o sea, somos amistosos con las mascotas. Sabemos que muchas familias tienen problemas en hospedarse en hoteles porque los hoteles no permiten la presencia de sus mascotas. Nosotros obviamente siguiendo un grupo de reglas normales y que quien tiene mascota y viaja con ellas las domina, con gusto los aceptamos con sus mascotas aquí. Y bueno amigos y amigas, si ustedes quieren visitar este lugar, en la caja de descripción les dejo el contacto para que conversen, hablen y planifiquen con la persona que puedan visitar este increíble lugar. Es muy fascinante, aquí se tiene un ambiente muy tranquilo, mucho de paz, no existe ni ruido. Estamos alejados del ruido de la ciudad, en un punto muy estratégico para hacer fotografía, para hacer lo que son barrilladas entre amigos o si no para pernoctar. Es muy recomendable este lugar y les recomiendo que los visiten. Acompáñennos a la parte alta, aquí tenemos ya el acceso a las habitaciones y la sala del hotel. Y como pueden ver gente, esta es la infraestructura de lo que antiguamente fue la hacienda Troje Portano. Esto por lo general fueron centros de almacenamiento de granos. Estas paredes tenían una dimensión de 60-70 centímetros, hechas de adobe. En su interior llevan restos humanos, huesos, de las personas que construyeron este lugar, que creían que eran como medios de protección de este sitio. Y bueno, aquí tenemos las habitaciones de un estilo rústico, como la antigua hacienda Troje Kotama. Tenemos aquí una cama matrimonial, tenemos acá una cama personal con una hermosa vista. Miren, tenemos las decoraciones muy hermosas. Tenemos acá lo que es el baño. Vamos a entrar en lo que es el baño, miren. Es un baño muy hermoso. Aquí tenemos la regadera. Seguimos, tenemos una pequeña lamparita aquí y es muy hermosa. Seguimos acá, también tenemos un clóset de un estilo, de un estilo muy rústico, hermoso. Y es muy recomendable, son unas habitaciones muy acogedoras. Y vamos a seguir por la aventura, por esta hacienda lomática. Y es un estilo muy hermoso. Y es un estilo muy hermoso. Y es un estilo muy hermoso. ¿Qué tal? Mi nombre es Inti Cachihuango, soy de aquí de la comunidad de Icarabuela. El sector ubicado en Lomeatica se encuentra en el sector noroccidental del Ecuador. Y es caracterizado porque tiene una visión panorámica de montañas y lugares arqueológicos. Que se puede encontrar como las tolas del antiguo pueblo cara y pre-inca. Este lugar se ubica en un lugar estratégico para los pueblos ancestrales. Como podemos observar, está cerca del lugar de Otavalo, Cotacachi, Atuntaki y Peguche. Y bueno mi gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de darle like, comentar, compartir. Y sobre todo suscribirte a este lindo y hermoso canal. Espero que este video por esta hacienda lomática les haya gustado mucho. Es un fantástico lugar. Que cuenta con todas las medidas de bioseguridad y aislamiento de los turistas. Tanto nacionales como extranjeros. Es un lugar que ofrece muchos servicios para los visitantes. Así que espero que este video les haya gustado mucho. No te olvides de darle like, comentar, compartir. Como te dije, suscríbete a nuestro canal. Y si tú tienes algún emprendimiento o microemprendimiento. Que quieres promocionarlo al público. No te olvides de contactarnos. Acá abajo te dejamos nuestras redes sociales. Nuestros números de whatsapp. Y lo promocionamos sin ningún costo. Hasta aquí el video del día de hoy. Vamos a impulsar el turismo local. Vamos a crecer el turismo del Ecuador. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.